Gua Es AK47 y la voz del rap Música es lacra para las lacras DJ Grego 2010 Vacílesela con cancha menores Esto es música para la calle Claro que si Diminuto pequeño como una hormiga Pero muchos saben que cantando en contra mía No darán la liga A los envidiosos mi canto le intriga Imitarme en la tarima Parecen porrita de una comercialiga Aunque por su boca me maldigan Que Dios los bendiga No me amedrantaré Por las cosas malas que de mi se digan Cuento con el arte mi talento Y la música que de este infante es mi amiga Por eso a tantos falsos Le doy a morder mi pija Traperos aspiran fama, dinero de oro Sus cadenas y valiosas sus sortijas Pero no dicen la verdad Que para ganarse todo eso Tienen que mamarse el otro tipo Cubierto con una cobija Creyendo conseguir a tu pa' detrás de una cuija Cántate es un títer embustero Como Pinocho Hablan de malandreo y de matanza Pero no dicen que propia cultura Es quien le saca Los quinchonchos Tu culo parece un ocho Te presto este taco Escupe blanco Mete bola Y no pierdo si no me encrocho Relato verdades Y te representa verdad Me siento dichoso Chismosos corronchos Tengo sapos en un sangoncho Los cojo y los preño Pa' que tengan hijo este cocho Si pierdo igual te roncho Soy el piojo que rapea en tu culo Bochinchoso Artista culicagao Vive mojoneao Dice que son los mejores Y los únicos on del grao Te tengo pillado, descarado Que para ganarle la fama Una disquera completa La paloma se las mamao Pero tranquilo sigue a tu lado Niño soñao Dándote la de restiao Tu crees que eres el único Que coca en tu barrio ha colao He visto mucho quedarse pegao Y eso por no quedarse callao Muchos están encerrao Al que se encuentra hoy en día Tras los años enjaulao Cantantes famosos Se venden ante los medios privao Y a los Judas Hay que darle bendiciones de nocao La vida me ha coñaseao He salido de tantos problemas Y jamas me ha chantao Malandro es malandro Cantante es cantante Para cantar conmigo No tienes que ser un malandro Sino un cantante Soy un creyente del arte Y no del arte un comerciante Porque el que sueña con diamante Tiene la muerte antes No hablo de balas y arte Sino que Dios perdona Y te empuja Para que salgas adelante Chismosos y criticantes Estarán en todo instante Es evidente que tengo que ser constante La fama no es arte Eso es empeorarte Cantante de su arte Tiene que ser un buen amante Y si lo escuchas va a enseñarte A ayudarte, a mostrarte El significado de cultura El valor que tiene el arte 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 Como mueren los sapos Por la boca 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 Rap, pendiente, que los años oxidan, el tiempo pasa y el hambre queda. Gracias por ver el video.